La revista Tiempos Financieros de Inglaterra incluyó a Francia Márquez en su lista de las 25 mujeres más influyentes en 2022. Toda una emperatriz, como dijo María Fernanda Cabal. Para el ego de doña Francia Márquez, que se cree una emperadora africana, ahora anda con un séquito. Comentario que desató respuesta por parte de la vicepresidenta Francia Márquez. Porque no quiere verme vicepresidenta, sino que quisiera verme en su casa lavándole los platos, o peor, lavándole los calzones. Y es que, a diferencia de María Fernanda Cabal, o aún peor, del representante afro Miguel Polopolo, Francia ha enfrascado una lucha por las negritudes e igualdad, como pocas veces se ha visto. Todo lo contrario a las luchas de su contrincante Miguel Polopolo, quien como representante de la población afro se quedó corto. Tan corto que su partido se desvinculó de él y decidió apoyar a la vicepresidenta Francia Márquez. Detalle que hizo enojar a Polopolo acusando a la vicepresidenta de querer robar su partido. Pero Polopolo, es que no hemos visto una propuesta, una ponencia, un proyecto que beneficie a estas comunidades. Y dices que la izquierda no pudo robar tu curul, y que ahora en cabeza de Francia Márquez pretenden apropiarse de tu partido. Cuidado con esas acusaciones, no vaya a ser que de nuevo toque retractarse, como escribiste en esta carta. Me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora o ladrona. Pese a los esfuerzos de Polopolo, no puede estar dentro de un listado que destaque su lucha. Como si lo está Francia Márquez, fue la revista Tiempos Financieros en número un listado con 25 mujeres influyentes en 2022, donde se encuentran figuras públicas como Serena Williams, Sarina, la entrenadora de la selección femenina de fútbol de Inglaterra, e incluso Billie Eilish, de Francia Márquez, recalca que desde su adolescencia se comprometió con la defensa de su comunidad y del río que recorre su territorio. Ella vio en su viaje que en realidad estaba defendiendo a toda la humanidad, a otras formas de vida y al planeta Tierra. Grande es la fuerza de quien conoce y valora su origen. Y es que Polopolo lo invitamos a recalcar esta última frase, valore su origen. Pues este nuevo reconocimiento no le cayó bien al representante afro, quien citó la noticia, donde Tiempos Financieros incluía a Francia Márquez en su lista de las 25 mujeres más influyentes de 2022, y dijo, si influye, pero lástima y vergüenza para la población negra. Misma población que posiblemente sintió lástima y vergüenza con su representación, pues decidieron darle la espalda y seguir a quien si los represente. Hola, mi querida comunidad de la zona norte de Tolú, aquí tienen a su futuro alcalde, Miguel Polopolo, un joven de 23 años que está haciendo una campaña sin plata, sin las mismas maquinarias politiqueras, sin las mismas maquinarias corruptas, no tenemos publicidad porque no les vamos a robar. Si de verdad, Tolú, quieren un Tolú diferente, aquí tienen a un candidato diferente. Pero si quieren el mismo Tolú, ese mismo Tolú sin salud, sin educación, sin deporte, sin cultura, ahí tienen a los mismos de siempre, que están en sus camionetas repartiendo billetas. Ustedes son los que decidan este 27 de octubre que Tolú quieren. Un abrazo.